Hola amigos, al menos una vez en tu vida deberías ir a un concierto, especialmente si es de tu artista favorito. Dicen que lo principal durante el espectáculo es la atmósfera y la alegría de las personas que finalmente pueden escuchar en vivo a su amado músico. Sin embargo, algunos artistas particularmente ambiciosos no se limitan solo a la atmósfera, ellos organizan espectáculos tan inusuales y brillantes que la audiencia los recordará por toda la vida. Hoy te mostraremos las actuaciones más impactantes y grandiosas de las estrellas del mundo. ¡Adelante! Drake Este rapero canadiense comenzó su ascenso a la fama en 2001. Su primer álbum de estudio fue lanzado en 2010 y el músico ha tenido mucho tiempo para ganar un montón de premios. Y vaya si ha aprovechado su carrera. En total ha lanzado 6 álbumes de estudio, que han impuesto toda clase de récords, convirtiéndose en álbumes platino. Por supuesto, los espectáculos de este artista son memorables y están muy lejos de ser aburridos. El 12 de agosto de 2018 tuvo lugar el primer show de la gira Aubrey and the Three Migos en Kansas City. Drake, junto con el trío de hip hop Migos, dio un total de 54 shows, y cada uno de ellos seguramente será recordado por el resto de sus vidas por los fanáticos. Cuando el escenario comenzó a transformarse mágicamente en un campo de baloncesto, la gente se sorprendió, pero no demasiado. Después de todo, Drake está asociado con este deporte, y es el representante global del equipo de Toronto Raptors de la NBA. Pero esta no fue la única sorpresa. Unos 200 drones autónomos participaron en el espectáculo, volando sobre el escenario durante las canciones, brillando con luces de colores y semejando enormes luciérnagas en la noche. Pero lo que el público realmente recordó del espectáculo fue un Ferrari volador. Sí, sí, has oído bien. Los músicos decidieron que esta sería la clase de decoración que la gente recordaría para siempre, y tenían razón. Es por eso que Drake está en nuestra lista. Por cierto, el auto, aunque parece real, no lo es. De hecho, es un globo enorme a control remoto. Por supuesto, para no arriesgar la vida de fanáticos, el pesado vehículo no pasó sobre el público. Lady Gaga En la lista de los espectáculos más caros que se han dado en las últimas décadas, Lady Gaga se encuentra en el quinto lugar. Y todo porque la creación del escenario para cada uno de los 98 shows de la gira The Bourne This Way Ball costó un millón de dólares. Por supuesto, la cantante ganó mucho más en la gira. Sin embargo, su deseo de sorprender a los fanáticos y mostrar un gran show es admirable. Primero, los espectadores vieron a la cantante montada en un unicornio mecánico. Después, ella y su grupo de baile se cambiaban de disfraces y el escenario se transformaba antes de cada canción. Por cierto, presta atención al castillo, que durante todo este tiempo adorna el fondo. Esta es una enorme construcción de cinco pisos que pesa 30 toneladas. Cerca de 2 millones de dólares se gastaron en la creación del castillo, por lo que este es uno de los espectáculos más grandes y caros de la historia. Madonna Esta cantante siempre ha sido famosa por sus espectáculos grandiosos e impactantes, y por lo tanto, se ha ganado un merecido lugar en nuestra lista. Durante casi un año, del 23 de agosto de 2008 al 2 de septiembre de 2009, Madonna sorprendió al mundo con su gira Sticky and Sweet. Cerca de 2 millones de dólares se gastaron en la organización de cada uno de los 85 espectáculos. Parte de este dinero fue usado para crear decoraciones gigantescas, otra parte en los trajes con incrustaciones de cristales de Swarovski. Durante el espectáculo, bailarines, músicos y la propia Madonna se cambiaban al menos 8 veces. Además, en los lados de la escena había dos letras M gigantes incrustadas con diamantes. Cada una costaba aproximadamente un millón de dólares. Y por supuesto, un auto, esta vez de verdad. Los aficionados se emocionaron cuando el histórico Rolls Royce llegó al escenario. PINK En la infancia, mientras todas las chicas soñaban con ser delgadas modelos, Alyssa Moore, más conocida como Pink, se dedicaba al hip hop, la gimnasia. Soñaba con ser famosa y pensaba, ante todo, en tener un cuerpo fuerte y ágil. No es sorprendente que hoy en día la artista utilice su excelente forma física para sorprender a los fanáticos con geniales espectáculos. Durante su gira, The Truth About Love, en 2013, la cantante se levantó en el aire más de una vez y mostró trucos similares a los de los acróbatas profesionales. El resultado es 2 en 1, un show musical y un show de circo. Una mención especial merece el show de la cantante durante los Billboard Music Awards en 2016. No solo vuelos en el aire, sino también fuego. Katy Perry Última en nuestra lista, pero no menos importante, tenemos a Katy Perry, quien no escatima gastos en los increíbles trajes y escenarios para sus actuaciones. Su Prismatic World Tour, en 2014 y 2015, será recordado por los fanáticos por el cambio interminable de trajes, escenarios y si, también había un caballo mecánico. Sin embargo, durante la actuación en la Super Bowl en 2015, la cantante se superó a sí misma, montando un león. Un león mecánico, pero dorado e increíblemente enorme. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto.